Alejandro C. Aguera Publishing Editorial, CORE Segunda gira inspiracional Denver 2019, del 16 al 21 de octubre Seminario, Cómo escribir un libro y psico-coaching editorial Seminario, Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente Presentación del libro, Auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida De la autora y escritora, Erika Gabriela Rivera Seminario, Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente Segunda parte Segunda parte Segunda gira inspiracional Denver 2019, del 16 al 21 de octubre Para más información visita www.alejandrocaguirre.com